La seguridad es un deber primordial del Estado mexicano. Garantizarla es un compromiso indeclinable que el presidente Enrique Peña Nieto asumió con los mexicanos desde el primer día de su administración. Para avanzar en esta ruta, nos instruyó a sumar esfuerzos y trabajar desde la coordinación y la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno. Gracias.